En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que encontró en Santa Rosa un tesoro escondido esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró Estas dos parábolas del cielo que reiteradamente escuchamos en el Evangelio diario y algún domingo Nos ayudó sin duda a valorar que lo valioso para Dios no es lo evidente a los sentidos Hay que ser buscadores de mirada fina para reconocer una perla fina de una que no sea auténtica Para encontrar un tesoro escondido hay que saber escarbar y buscar ¿Quién diría que en la América Latina recién descubierta y conquistada Iba a florecer una flor tan pura que conquistara ni más ni menos que el corazón de Dios? Al recorrer el día a Santa Rosa de Lima, patrona de nuestra América morena Quisiéramos reavivar el anhelo a la santidad Poder sacar a la luz lo mejor de nosotros Porque en el interior de cada persona hay un tesoro escondido En el interior de cada persona hay un santo, una santa que Dios desearía encontrar Hagamos lo posible y trabajemos como el buscador de perlas finas Por darlo todo, por vender todo otro apego y cosa para que crezca en nosotros Como creció en el corazón de Santa Rosa de Lima Un anhelo grande de santidad, un anhelo infinito de amor por Dios y por el prójimo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Santa Rosa La primera santa de América Latina y nuestra patrona Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!